La marca taiwanesa Sim presentó a la Pensa Nacional su última novedad en el sector de los scooters de 300, el Cruisim 300. Este vehículo urbano de cilindrada media llega a nuestro mercado para sustituir al Joy Max 300, actualizando sus líneas hacia un diseño más deportivo y práctico, y su motor hacia el cumplimiento de las nuevas normas Euro 4. Moto en marcha, vamos a iniciar la prueba de esta nueva Cruisim, a ver qué mejoras han hecho con esta del Euro 4, de esta moto que ha venido a sustituir a la Joy Max. Lo primero que nos damos cuenta suele empezar la marcha, es una de las grandes mejoras a diferencia de la Joy Max, que son los retrovisores. Fijaros, retrovisores un poco más grandes que ahora sí podemos ver con toda seguridad todo lo que nos viene por detrás. Las plataformas tienen doble posición, como podéis ver aquí, se puede poner en la parte delantera, en plan Cruiser, o en la parte más normal como llevo yo. Uno de los puntos fuertes de esta moto es su motor, este 772 centímetros cúbicos, que entrega 27 caballos, coma 3, en estas potencias es importante el coma 3. Tiene un apartado, un punto fuerte, que me está gustando muchísimo, que es la suavidad de su funcionamiento. Cuando abres gas, es muy muy suave, trabaja sin brusquedades, sin vibraciones, y eso es debido a todo el tratamiento cerámico que sí utiliza en sus motores. Y eso provoca, aparte de menor desgaste, menos vibraciones y además más longevitad del motor. Estamos haciendo ahora un tramo urbano y como era de esperar, se desenvuelve por ciudad perfectamente bien. Básicamente las 300, yo siempre digo que están generadas para la gente que tiene que hacer tramos interurbanos, además de ciudad. Se mueve muy bien, es ágil, tiene un radio de giro muy bueno, y además lleva caballeta central y pata de cabra lateral, con lo cual la aparca en ciudad no será siempre muy fácil. Uno de los puntos que más me está sorprendiendo es su comodidad, sobre todo en carretera. Tiene una suspensión con un tarado más bien suave y absorbe muy bien. Nuevamente muchos scooters son muy secos en suspensión y esta no, esta va absorbiendo todas las irregularidades muy bien. Corría el año 2002 cuando SIM aparecía en el mercado con la GTS 250. Ha llevado ya un poco más y hoy nos presentan la CruySIM 300, que es la última anedad de la marca SIM. ¿Qué características principales tiene esta SIM 300? Bueno, nosotros hemos querido desde SIM plantear un Urban Maxi Scooter, que es un vehículo que sirve tanto la funcionalidad del día a día de capacidad de carga, maniobrabilidad, ligereza, como la potencia y la capacidad de diversión que puede ofrecer alguien que lo quiera utilizar también para un fin de semana, para salidas o para el placer de simplemente ir a dar una vuelta. Sí, bueno, lo hemos podido constatar porque hemos venido hasta la presa de Atazar, aquí cerca de Madrid, probando por carreteras y realmente se defiende bastante bien. Porque son 272 centímetros cúbicos, tengo entendido, ¿no? 278, sí. 278, 27 caballos coma tres, que dan potencia suficiente para desplazarnos, siempre evidentemente lastrados por esa norma Euro 4 que siempre casca un poco los motores. Pero hemos podido ver que este tratamiento que tiene este motor cerámico interior le da una suavidad excelente, ¿no? Sí, desde SIM el tratamiento cerámico, que es parte del core business de la fábrica en Taiwán, permite restar ese lastre que ha hecho el Euro 4 en las potencias y mantener casi casi, aparte de dos caballos, la potencia que ya tenía el Euro 3. Hemos visto que además el cambio ha sido radical, JoyMax desaparece, llega CruySIM y llega con unos cambios estéticos bastante recomendables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la parte delantera, toda la cena de luces es diferente. Sí, toda, o sea, podemos decir que es una moto prácticamente nueva, toda la parte de luces frontales, como las traseras, como el cuadro, todo es nuevo, todo es LED y, bueno, como punto a destacar, el sistema de largas y cortas que mantiene la misma bombilla cambiando el haz de luz para que no molesten las largas. ¿Qué es lo que vosotros destacaríais más de esta CruySIM? Aparte de la funcionalidad, uno de los puntos básicos que ya venía con la JoyMax y que queremos mantener y que hemos mantenido es la capacidad, capacidad del baúl. Creemos que es vital para alguien que busca un scooter de estas características, la capacidad de carga para poder ir a los sitios con comodidad. Poner dos cascos, poner la bolsa con el ordenador, poner la bolsa del gimnasio, una raqueta de pádel. ¿A qué precios os va a salir la CruySIM 300? Para competir en el segmento, ¿con qué motos? Te hago dos preguntas en una. El precio que hemos marcado de salida es 4799, 4.799 euros, con el seguro, con robo, incendio y asistencia gratuito el primer año para mayores de 21 años. Y la garantía de 5 años de SIM, que esto es algo a lo que le damos mucha importancia porque creemos que es un punto muy importante para el cliente. No solo para él, para sentirse seguro de que tiene la confianza de SIM de 5 años, sino porque luego si él, para comprarse otra SIM en el futuro, quiere venderla con 3-4 años, esta garantía se puede transmitir al siguiente propietario. Pues ya sabéis, tenéis en el mercado la X-Max, tenéis la Kimco, Superding, tenéis la SH300 y ahora tenéis un nuevo elemento de guerra en este segmento tan competido, la CruySIM 300.